¿Qué pasa? Manos acá, mano, el revi, el revi, mano. Le sale al mesatrato, los culos para atrás. Una cosa sencilla. Vamos a hacer un TikTok ahora del tema, porque queremos que sea viral y nos queremos pegar en la música. ¡Dale! ¡Llegamos a Vicas a la puse en 1 más 3! ¡En esta vivienda! ¡Ya que le queremos! ¡Facida! ¡Llegamos 1 más! Porque se relojó. Lo que podemos hacer es poner una ventana abierta o algo y el parlante adentro. ¡Ay! No me diga que se rompió el radiador, me muero. ¿Pero vos decís que no se te fundes, mejor? Sí, no pasa nada. ¡Sí! Es el mesatrato, los culos para atrás. Estamos acá haciendo el video del tema del verano, ya sabés. Mirá con qué máquina. ¡Uf! Nos fuimos a fuego, baby. ¡Uf! 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 ¡Of! Calentó poquito! ¡Se rompió el radiador! Esto no lo encontrás en Youtube. Bueno, estábamos haciendo el video, nos quiso agarrar la lluvia, pero nosotros no nos para nadie. Cambiamos de locación y estamos acá con una máquina nueva, explotando el video, ya se va a ver. ¿Varías afuera la bolita? Yo no tengo ese auto, pero tengo esta. Yo estamos acá con el Mesa, rompiendo el Remi, una foto increíble, la verdad, alto junte, siento que va a ser una bomba, es un tema que tiene el potencial para fortar, para romper en todos lados, así que esta va a ser la primera toma que voy a tirar, el Mesa ya tiró un par de tomas. Matamos la liga, el tema del verano y mareadores a la fe. Y voy a tomar chicos atentos, vamos a tomar la ganta y ¡Action! Mesa ya es buena, aguanto la ganta y me gusta, con el tiempo que me voy a tirar. ¡Ey! 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 ¿La gorra? ¿Cómo estás, guapo? ¿Me la llevo? ¿Sí, que ni falla? ¿Me pasaste un cielo si te filmó? ¿Eh? ¿Qué pasa que me tengo que hacer esta? ¡Ah! ¡Claro! ¡Si no pasame el Nokia me dicen que tenés vos y la la hay! ¡Jajaja! Juan. Juan, estás vivo. Juan. Juancito. Es muy probable que el viento me atropelle en este, pero lo vamos a ir dominando. La próxima pensamos en el viento, chicos, ¿no? Dale. ¡Si, si, si! ¡No, bueno, ni si! ¡Jajaja! Bueno, vamos a tomar. Ahí me gusta también cuando va un poco hasta acá, ¿entendés cómo fue recién? Y de efectoritos. Subimos y que se enteran todo, todo, todo. Que de esa navidad se da bien. Más de acá y... 3, 2, 1, graba, mirada. Corte y hacer unos detallitos. Ideas del Besita, qué hermoso, ¿no? Si, chiquis, le veremos un toque. No sé. Perfecto, perfecto. No sé, a ti te nos quito bien. O bien. Es que somos el bebé y cuando baño le gusta, le asusta. Es en este momento de cuando... Puedeнять las primeras, ¿no? Puedes hacer un destino. Sí, ahí mismo, ¿no? Vamos juntos tenemos un par de una noticia, tirame una foto que se vea, en los naves mientras hacemos cosas feas, mami, que se to' todo, de choqueo. Se dicen que soy bandido, no les creen. ¡Ah! 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 ¡Ah, niña, abuela! ¡Ale, guachos! ¡Ale, guachos! ¡Ale! ¡Ladio, suelizante! ¡Diosaza! Pero ahora voy a mostrar para las tetas. Ay, divanza mal, eh. Sacame gusto. Haceme desastrato, lo juro pa' atrás. Decís que tengo cara de lo que tanto. Mirá mi paso de baile. Terrible duro. Terrible duro. Hay que ponerle el sonido a una puerta de una bisagra. Ponerle W40. Tenemos que hacer esta. Es un American C. Gracias. Dale. Nos ponemos una tanga y empezamos a limpiar los autos. La chiquitita me miró. Yo la miré, y la miré, y me miró que yo no la miré. Y lo que vos le dirás. Che, mire este paso. Y de repente todos se caen en medio de risa. Exacto, me das el culo. Atrevida. ¡Vamos! 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 5 minutos de fotos con Toto. Es el mes atrás. Los culo pa' atrás. Bueno, mi gente, estamos acá grabando el Remi del tema del verano. Una foto Remi acá con la banda. Se hacen los que cantan, pero les tuve que dar un par de clases. Terminamos acá. Terminamos acá el tema, vayan a escucharlo. No me bajo. No escuchen el tema. Terminamos. Lo queremos todos. Dale. Lo queremos, lo queremos. Besos.